Muy buenas noches a todos. Este tango va dedicado a la paz bolivial, y la especial a una hermana de puro curva. Qué hermoso sirve un trago más de caña, yo tomo sin motivo ni razón, no lo amo por amor que vieja mañana, tampoco pa' engañar al corazón. No tengo un mal acuerdo que la curva, no tengo que olvidar una traición, yo tomo porque así te puedo curva, pa' mí es siempre buena la ocasión. A mí qué me importa que diga la gente, que paso la vida sobre un mortador, por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi humbría, ni entorno de mi amor, porque y por eso me pego a la estaña. A nadie provoco, me obligo a jamás, al fin, si tomando, yo me hago algún daño, lo hago conmigo de curva normal. Si un hombre pa' tomar un trago en caña, precisa la traición de una mujer, no es hombre, no se cura ni se engaña, es mola pa' querer y pa' sufrir. Yo tengo bien sentada el de la zurda, no tengo por olvidar un tropezón, yo tomo porque el chido es pura curda, pa' mí es siempre buena la ocasión. A mí qué me importa que diga la gente, que paso mi vida sobre un mortador, por eso no dejo de ser bien decente, porque no me humbría, ni entorno de mi amor, me golpe y por eso me pego el estaño, a nadie provoco, me obligo jamás, al fin, si tomando, yo me hago algún daño, lo hago conmigo de curva normal.